Hola, hola, pues mira, hoy vamos a hacer una tortilla que va a llevar los siguientes ingredientes, un segundo, para freírlo todo, aceite de oliva, va a llevar patatas, pimientos, aquí tengo berenjena y cebolla, y luego le echaremos unos huevitos, ¿vale? Pues vamos a hacer una tortillita con este tipo de verduras, nada más, así que voy a empezar a trocearlo todo, dame tiempo. Bueno, pues mira, tengo las patatas ya medio troceadas, para echarla enseguida en la sartén. He echado el aceite de oliva, ¿eh? Mira, el aceite de oliva ya lo tenemos echado, falta que se nos caliente. Ahora voy a ir limpiando los pimientos y trocearlos para echarlos también. Esto es muy fácil, ya sabéis vosotros que os tengo dicho cómo se hace, se cortan por la mitad, se le quitan los desperdicios, ¿lo veis? Y la parte blanca para que no amargue, y ya está, no tiene más. Así. De la mitad, le quitamos lo que no vale, así, ¿veis? Es muy fácil, son cosas muy fáciles de hacer. Y luego pues los vamos a ir cortando a trocitos así pequeños, para que luego salgan y los contremos en la tortilla. No es cuestión de que no se cuente. Trocitos pequeños. Bueno, pues voy a seguir limpiándolos todos y ahora os los muestro ya todo limpio. Bueno, pues mirad, ya tenemos las patatas y los pimientos troceados. Ahora ya echamos la sartén y le vamos a echar un poquito de pimienta. Va a ser una tortilla especial, ¿vale? Bueno, vamos a mirad un poquito para que se nos mezcle bien. Y ya sabéis que yo, para que las cosas se hagan más rápidas, uso una tapadera. Lo ponemos ahí y con ese vapor se va a hacer el doble más rápido, ¿vale? Bueno, pues vamos a dejarlo un ratito y ahora os voy enseñando cómo va. Bueno, pues ahora vamos a echarle el fritito que tengo aquí, de cebolla y berenjela. Para que coja bien el sabor las patatas también. Se mezclen todos los aromas. Y salga, ponía, un segundito, así. Voy a mezclarlo, así, para que los aromas salgan muy bien. Así, ¿verdad? ¡Uy, qué bien huele! Está todo casi crudo, ¿eh? Huele fenomenal. Bueno, pues ahí lo dejamos a que se vaya haciendo tapado. Para que vaya guardando el calor y se nos haga más rápido, ¿vale? Pues ahí va. Bueno, pues mirad, vamos a darle la vuelta. Está ya casi. Y veis, las patatas se me han quedado muy enteritas. Porque quiero que, esta tortilla, quiero que la patata se me quede entera. Para que luego, al cortarla, se note. A ver, ¿verdad? A ver qué que le pinta. Le falta muy poquito. Luego lo sacaremos y lo ponemos en un recipiente para que escurra todo el aceite. Para echarle los huevos. Así es que vamos a dejarlo un poquito. Y eso sí, la tapadera siempre. Y así se lo hace en menos tiempo. Esto se podía hacer en media hora, tres cuartos de hora. Y ya, pues con la tapadera se reduce justo a la mitad, ¿vale? Pues vamos a ello. Pues mientras se termina de hacer, vamos a echar aquí los huevos. Genial. Ahí. Los tres huevos. Vamos a dejarlo un poquito hasta que se haga lo otro. Bueno, le vamos a echar un poquito de sal. No sé si os habéis dado cuenta que yo a la verdura no la he echado. Se la he hecho siempre al huevo. Me gusta echarse el huevo. Y con esta varilla, pues vamos a mezclarlo bien. Mirad que fácil es de mezclar. Genial. ¿Veis? Ya está. Totalmente mezclado. Pues ahora simplemente hay que esperar a que el frito esté totalmente hecho. Voy a probar, ¿eh? Le falta muy poquito. Pero muy poquito. Así es que vamos a dejarlo. Para hacer una tortilla con verdurita rica y sabrosa. Bueno, pues como esto ya está hecho, ¿lo veis? ¡Wow! Ahora lo vamos a sacar aquí para que se escurra todo el aceite. ¿Veis? Las patatas súper enteras. Queremos que salga una tortilla guay. Y que esté todo enteretito. Y muy bien. Pues mirad, ahora... Aquí las vamos a dejar escurrir el aceite. ¿Vale? Mirad. Para ver, mirad. Qué poquito hay. Pero en un momento, que esté unos minutos, enseguida se llenará todo. Ya lo verás. Bueno, pues mirad el aceite que ha escurrido. No es mucho, pero bueno, es algo. Ahora ya, esto le echamos todo el fruto aquí al huevo. Con cuidadito, que no nos salpique. Avance. Vamos a darle para que caiga todo. Genial. Ahora consiste en mezclarlo con cuidado para que la patata no se rompa. En cuanto lo tenga todo mezclado, os lo enseño. ¿Vale? Bueno, hemos puesto la sartén a calentarla. ¿Veis? Y aquí tenemos el frito. Como ya está caliente, vamos a echarle frito ya mismo. A ver, un segundito, que lo veáis. Vamos a poner a fuego muy suave. A punto tres. Así. Esto leamos bien. Así. Mirad. Vamos a ponerlo así. Que este es bien extendido. Y las patatitas, pues, se vean enteras. Y bueno. Ahora, el truco mío, que es la tapadera. Que se hace a fuego lento, muy despacito. Porque mirad, lo tengo en el punto tres. ¿Veis? El punto tres. Y no se pasa ni nada. Así es que vamos a dejarlo un ratito. Ya lo iré enseñando enseguida, conforme lo tenga. ¿Vale? Bueno, pues, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Pero un truco, para que no se nos pegue en el plato, es el aceite que no ha sobrado. ¿Lo veis? Lo echamos en el plato que vamos a usar para darle la vuelta. Y mirad, lo impregnamos así. Hay que impregnarlo bien. Para que ahora, la tortilla no se nos pegue. Mirad. Le damos y le quitamos el exceso de aceite. ¿Lo veis? Mirad, hacemos así. Quitamos el exceso, pero esto ya está manchado. Y hace que el frito no se nos vaya a pegar. ¿Eh? Mirad, qué fácil es. Pues ahora vamos a darle la vuelta. Mirad, un segundito. Hay que quitar cositas de aquí para hacerlo bien. Así. Mirad. Vamos a ponerle el plato aquí. ¿Lo veis? Con mucho cuidado, le vamos a dar la vuelta. Le hemos dado la vuelta. Mirad. Ya le hemos dado la vuelta. ¿Veis? Pues ahora hay que echarla aquí. Igual, con cuidadito. Y mirad, el truco. Como no se pega nada, ahora la ponemos ahí. Y hay que seguir dándole un poquito así para que coja la forma bien. Así. Genial. Mirad, qué puntazo tiene la tortilla ahora. ¿Eh? Una maravilla. Bueno, voy a dar la segunda vuelta, que ya creo que tiene que ser la última. Una, dos, y tres. Así. Mirad, qué pintaza tiene por aquí. ¿La veis? Pues la echamos otra vez. Ahí. Y vamos a dejarla otros cinco minutitos, así a fuego, ¿eh? Para que se vaya haciendo. Le voy a poner temporizador, ¿eh? Ahí. Poco a poco se vaya haciendo. En cuanto esté terminada, la saco, para que la veáis. A ver, qué dorado tiene. Y se está haciendo poquito a poco, y así ni se pasa, ni se quema, y el huevo se cuece bien. Y sale la tortilla espectacular. Y sale la tortilla espectacular. Ya lo veréis ahora cuando la saque. Bueno, pues la tortilla ya está terminada. Vamos a emplatarla ya mismo. Bueno, pues aquí, a ver, un segundito. Aquí está emplatada. Vamos a ponerle una pequeña decoración. Genial. Y como no, mirad, he cortado un tomatito. A pedazos. Para que se quede genial. Vamos a ponerla para que se vea bonita. Un segundo. Aquí. Bueno, pues ya habéis visto la tortilla que he hecho de verduras. Lo guay que ha salido. Y se ha quedado. Mirad qué pintaza. ¡Wow! O sea, todavía es calentoso para arriba. Es una maravilla. Un poquito de tomate. Un poquito de pan integral. Y ya está. Rica y muy fácil de hacer. Como veis, un plato muy, muy fácil. Bueno, chicos. Pues nos seguimos viendo por las redes. Si tenéis alguna duda, meteros en mi página de Facebook. Que es Cocinando con Sevis. Platos fáciles. Y ahí podréis ver la receta y hacerme preguntas. Y en YouTube también. Me podéis hacer preguntas. Pues nada, espero veros pronto. Y si no me buscáis por Sevis Buelea Martínez. Que tengo también otra página en Facebook. ¿Vale? Chao, chao a todos. Chao.